¡Qué bárbaro! Fue una casualidad. Es una casualidad totalmente, porque yo no sabía dónde me trajo, me obligó, no sé cómo me obligaste. Yo no sé bailar tango, ¿cómo me ha venido? Nos encontramos acá para nada. Ah, perdón, no sé cómo me lo tengo, ella es mi hija. No, ya no conozco. Ah, no, claro, pero realmente no sé, yo no bailo tango, usted sabe que yo nunca me invito a bailar tango, nunca lo puedo aprender. Ah, él es Diego. ¿Todo bien? Sí, imagínate, vamos, ya estamos listos. Sí, una coincidencia total. Sí, una feliz coincidencia. Sí. Nos, eh, me iba. Un gusto, me encantó. Recién, ahora, el baile empieza... Ángel. Bailemos, no hablemos. Cerrame el ventano. ¿De qué medicamentos hablas, por ahí? Eh, Rami, espera, entremos, ¿sabes qué? Entremos, sentarte, porque sos muy pesadito y a ver si todavía te me caes. Ahí está, yo no te voy a poder levantar, así que sentate en tu sillón. ¿Qué querés que haga, Ramiro? ¿Querés que seme un médico? No, 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 si estoy, si estoy mejor. Quiero que me expliques eso que dijiste de los medicamentos. ¿Vos qué sabés? Yo no sé nada. No sé nada, solo sé que no sé nada. ¡No, me mientan! No, no, no me gusta que me mientan, Poli. Ay, Rami, yo no te estoy mintiendo, yo no sé nada. Supongo que como estás enfermo, a lo mejor estás haciendo un tratamiento y te están dando algunos remedios. Además, me pareció que Jimena en algún momento te dio algo, no sé. ¿Ves? ¿Vos querés podés? ¿Vos querés y podés ningún tipo de inconveniente? No, es que no estoy segura, ¿eh? ¿Segura de qué? ¿No estás, Poli? ¿De qué no estás segura? Nada, Ramiro, de lo que vi, porque a lo mejor me pareció ver un frasco de remedios y era vitaminas, ¿viste? O no era nada, no era nada. ¿Sabés qué, Ramiro? Vos me parece que estás muchísimo mejor y yo la verdad me tengo que ir. Así que, nada, que estés bien. No me preocupa para nada cuál es la mía. Ajá. No me apura nadie ahora, tengo todo el tiempo del mundo para elegir. Uy, sus tiempos son eternos, por eso está solo. Más vale solo que me han acompañado, ¿eh? Qué sabio que es usted, es un tipo bárbaro, no se priva de nada, ¿eh? Yo cuando llegue a su edad quiero ser igualita a usted, Julián. Sí llega, porque es muy difícil estar solo. Conozco gente que no puede, anda saltando de acá para allá, rebotando. Yo era así también. ¿Ah, sí? ¿Qué le pasa? ¿Se arrepiente de haberse casado? No, fui muy feliz mientras duró, muy feliz. Sí, pero ahora es otra etapa, estoy libre y hago lo que quiero. No me diga, ¿y qué onda tiene? ¿Qué quiere ser? ¿Un hippie, un ston? Ay, es un hombre grande, Julián, por favor. ¿A usted qué le importa? ¿Eh? El pito de mi vida lo toco como quiero. ¿Qué pasa? Ah, el pito lo toco como quiero, así le va. Y por casa como andamos. Mire, mire, de ahora en más, nosotros dos, ¿sabe qué? Sí, ya sé, de acá para acá, yo, de acá para allá, usted. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. No me robe ese bocadillo, porque la letra y música es mía, Julián. Entonces no se lo robo, no le digo nada, dice por enterada. Bueno. Buenas tardes, señora. Hasta luego, Julián. ¿Me estás echando? No. Estoy poniendo las cosas en su lugar. No podés meter un tipo así en otra casa. No le faltes el respeto a mi novio, ¿eh? Pero ¿qué es que no le falta el respeto si a la legua se nota que ese tipo no tiene nada que ver con vos? No lo agredas, porque entonces me estás agrediendo a mí también y eso no me gusta y me duele. Se está volviendo loca vos, mamá. Estoy, estoy tratando de ejercer mi derecho a elegir. Mamá, vos tenés un compromiso como mamá conmigo. Tenía, pero ese compromiso se rompió. Tranquila. Mira, lamento que esto te duela, ¿eh? Lo lamento mucho, pero Mariano hoy viene a vivir conmigo. No, no podés decir esto. ¿Cómo que no? Después de tantos años de viudez. Puedo elegir, ¿no? Sí, pero con un tipo que puede ser tu hijo o tu nieto. ¿Pero qué es este tipo de consultarte a mí cuando quisiste tener pareja? Eso distinto no se puede comparar, señora. Es exactamente igual, porque el amor no tiene fronteras ni tiene edad. ¿Oíste? Adiós. Lo siento mucho. Manuelito, ¿te puedo ayudar en algo? Venimos. Venimos. Silencio bravo. Acción. Por eso, todos aquellos que aman el tango se darán cita en este programa para cumplir esas ilusiones que hasta el día de hoy parecían imposibles. Gracias y hasta entonces. ¡Jones! Bien. ¡Pineta! Muy bien. Muy linda. Muy linda. Fenómeno. Sí, 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 sí. Tiene onda tanguera, ¿viste? Sí, te voy a decir que hoy lo hizo con una onda tanguera medio mediterránea, tibetana. No, 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 no. Baje, suba las cosas al bondi, ya nos vamos, ¿eh? Bueno, hasta mañana a todos. Mañana. Chao, suena. Chao, suena. Oye, yo, no, lo que pasa es que yo sé que no estuve muy bien, pero... Chao, chao, chao. Me quedé colgada con esto de mi mamá y de Fernando, es un momento muy feo. Chao. Chao. Adiós, adiós. Sin embargo, yo pienso que es un problema de ellos, ¿no? Vos no tenés por qué meterte. Ay, Jimenita, tiene razón. Tu mamá ya es grande y, bueno, sabe lo que hace. Sí, bueno, pero la cara de mi papá cuando se lo cuente... No, 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 ¿qué se lo cuente? No, Jimen, no, no. ¿Cómo no? ¿Y por qué se lo vas a contar? ¿Cómo no se lo voy a contar? No, 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 Diego, tiene razón, pésalo bien. Son cosas muy delicadas, mi amor. No, 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 es cuestión de salir corriendo con... Con el chisme, ya. Ay, yo creo que de nosotros esto no tendría que salir jamás. Si no vamos a terminar pareciéndonos a la de la verdulería. No, cruceado, no, yo no voy a decir nada. No, no, yo tampoco. Yo seré una tumba. Bueno, pensalo, mi amor, pensalo. Vamos nosotros, rápido. Vamos. Sí, rápido. Vamos. ¡Vamos! No te dejan mi bolso. ¡Qué bolso! Jimen, a mí me parece que no... Dejame. No digas nada. ¿Dónde lo guardas, que perita? ¿Dónde está? A ver, acá. Ay, feo. ¿Dónde lo guardas, que perita? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Jimena? ¿Dónde lo metés? Si me diste algún medicamento, me voy a enterar, Jimena. Me voy a enterar y me la vas a pagar. Tradicionera, me la vas a pagar. ¡Jimena! No sé. No sé, Moni. La verdad que hasta acá me daba, pero yo ya no estoy más. Como para que me estés cortando el rostro todo el tiempo. Es muy evidente y... ¿No te diste cuenta de lo que pasó vos? Sí, me di cuenta. ¿Y? ¿Cómo? ¿Y que es una vergüenza, un bochorno? Me llevas ayer, me encuentro con mi suegro, con mi hija, con casa... ¿Y yo? ¿Y yo qué? Que yo también estaba ahí. Pero para vos estoy dibujado, pintado, no importa. Si estoy bien, si no estoy mejor. Pero no es eso. ¿Qué es? Si Julián se llega a enterar de esto... ¿Pero Julián qué? ¿No me dijiste que ya está con Julián, que Julián es tu ex marido, que ya está? Yo no entiendo. Es un asunto delicado, no es tan fácil. No, ojalá tuvieras tantas consideraciones conmigo como tenés para todo lo demás. No entiendo. ¿Qué? No, yo no te obligo a nada, ¿no? No, la verdad, es lo que te decía recién. Si estoy bien, si no estoy, ningún problema, no tiene ninguna importancia. Está bien, Moni, está bien. Me estás presionando. Bueno, disculpame. En ningún momento fue mi intención. Y tenés razón, quizás te estoy presionando, pero... Si tenés ganas de verme o si tenés ganas definitivamente de estar conmigo de alguna forma coherente... Cuando te decidas bien... Pero bien... Me llamás, si querés. Todo aquel que piensa que la vida es desigual Quiere que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Ojo, Luciano, que el pase huracán es prácticamente un hecho. Tenés que tener un poquito de paciencia, un poquito de paciencia, faltan algunas minutos. Está bien, papá, yo estoy tranquilo, aparte te tengo confianza, che. Rara, ¿eh? Yo no lo voy a defraudar, con perdón de la depresión, ¿no? Eeeeh, mirá los afiches, yo no los había visto, che. Pero mirá qué pintosa que tenés, Roberto Rubén Red, por eso. Che, el traje de casamiento de Jimena te queda barra Y no es el traje, la percha Che, ¿y pegaron mucho de esto? Sí, por todo el barrio, por todo el barrio La verdad que un usurero nos prestó unos pesos, viste, estamos muy contentos Y bueno, la verdad te gusta, ¿no? Qué grande, espectacular, la verdad que sí Eh, mirá, papi ¡Hijuna gran perra! Pero mire, responsabilidad, trabajo y transparencia, sí, claro, justo a estos gatos Me da una risa, me da una risa, transparencia Pará, 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 está... ¿Qué? Mirá, Finestra, lo pegaron arriba de los tuyos, papá ¡No! ¡No! Yo lo voy a enseñar a estos delincuentes, mangas de... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Jimena? Pero es que no se están rompiendo los zapiches Y pero, escuchame, ¿qué les pasa? Que me están tapando los zapiches Nosotros no tapamos nada Ah, no, no, que te gusta el engrudo El embudo te lo voy a meter en el... Yo lo único que les digo La próxima vez que vea un afiche en nuestro tapado Lo voy a denunciar al comité de ética ¿Qué comité de ética? ¿Cuál? A ver Uno que voy a formar Nosotros no tenemos nada que ver Esto debe ser cosa de los muchachos que hacen las pegatinas, ¿entendés? Además, un error lo comete cualquiera Si no, mirá, Malena Así, así vos sos un error Vos naciste y viviste equivocante Ah, mirá, vos yo nací, viví... Bueno, tal mal no me fue Si nací, viví, quedó acá, ¿no? Ay, no, no puede ni hablar No puede ni hablar, no puede ni hablar Sí, sí, sí Es que te reí, vos Es que te da risa Es que es el último ríe mejor ¿Ah, sí? No lo dejá, no lo dejá No lo dejá, no lo dejá No lo dejá Es un pobre tipo, ¿no ves? Ay, ay, qué estúpida que estoy Ay, ay, nena, nena No te mortifiques más, por favor No, mamá, decís eso Pero si Julián se llega a enterar Que me fui a bailar con Fernando, ¿te imaginas? Ay, mirá Y si se entera, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Que te va a matar? No, pero es horrible, ¿no? ¿Qué horrible es que es para vos o para él? Más que nada para mí Lo que pasa, querida, que vos sos muy considerada Él, cuando hace sus cositas, no tiene ningún prurito Vamos, por favor Sí, tenés razón, ¿no? Con lo del Chini Ah, con lo del Chini, con esa desgraciada Siempre que pudo, te la refregó por la cara Tenés razón, yo sintiéndome humillada delante de todos Sí, es cierto Claro, y por eso, te vas a hacer problema por algo que si se quiere hasta es, no sé, inocente Va, además, vos tenés tus derechos, ¿no? ¿O qué? ¿O te pensás meter a monja? No, para nada Ah, toma Además Fernando, qué amoroso que es Qué rico chico Sí, no es cierto No es tan dulce No, más que dulce, más que dulce Más de una se los quisiera pasar al cuarto ¿Y? ¿Qué tal, querido? ¿Todo bien? Bien, bien, escúchame, ¿sabés qué? La próxima vez no le pongas azúcar Discuidita naranja Disculpame, querido, estoy acostumbrada por Manuelito ¿Qué pasa? ¿Vos sos diabético? No, no, no Me quedo en la sila y tenemos Y qué bien que lo haces, querido Ay, ya te dejé un lugarcito ahí en el ropero para que vayas poniendo todas tus cositas Después te voy a armar una camita acá, en el living, por ahora ¿Pero qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué necesitas para estar más cómodo? Bueno, mirá, que hablemos del nuevo arreglo Las cosas están tardando un poco más de lo que hablamos la primera vez y bueno Bueno, está bien, ¿cuánto querés vos? Mirá, más o menos el doble Yo pedí licencia en otro trabajo y bueno, de alguna manera te voy a compensarlo Ajá, así que querés el doble Bueno, mirá, está bien, no vas a tener ningún problema Porque yo tengo unos pesitos ahorrados, así que vas a quedar muy conforme ¿Ahorrados? Sí, tengo ahorrados Me encanta cómo nos estamos entendiendo Ay, me parece que vos y yo vamos a terminar siendo almas gemelas ¿Y? ¿Estás más tranquilo ya? Eh, por suerte, ahora tengo al señor en mi interior y eso me da mucha más paz, viste Pero no es fácil ver a tu madre en los brazos de otro, viste Dejala, Manuelito, dejá, que haga su vida como quiera, che O lo decís porque no es tu mamá Gracias a Dios ¿Eh? No, lo que quiero decir, qué sé yo, tal vez es mejor para todos Porque ella tiene su relación y nos deja tranquilos a ser la nuestra Sí, está bueno eso vos que... ¿No? Lo que vos decís, ¿no? Porque yo no sé cómo formar una familia, ¿entendés? Y no sé, para empezar podríamos agrandar la casa Claro, ya a mí eso no se me había ocurrido, mirá ¿Te parece bien? No, me parece bárbaro Qué clara que la tenés vos Ah, no, eh Y para vos es fácil formar una familia No ¿Y sería cuestión de hacerle una habitación al bebito? Claro, si vas, si querés Pero claro, ¿cómo?